Jóvenes y adultos de secundaria del Instituto Benjamín Celedón en Catarina conmemoraron 37 años de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización que nació con el objetivo de enseñar a leer y escribir a los nicaragüenses y letrados. Una buena manera de representar lo que Sandino nos dio, un país libre de nefayotito. Nosotros lo celebramos alegre porque esto viene a requerir nosotros también conocimiento y aprendemos también. Recordaron a Carlos Fonseca y sus palabras y también enseñenles a leer que convirtió a más de 13.000 jóvenes en maestros de letras. Yo creo que es la hazaña más grande en Nicaragua que hemos tenido. Los estudiantes plasmaron esta insurrección educativa en una variedad de murales acompañados de gastronomía y proyectos de emprendedurismo. Con una presentación gastronómica, con lo nuevo que nos manda nuestra compañera Rosario Murillo, vicepresidente de la República y nuestro comandante, a emprender, aprender y prosperar y trabajar. Doña Blanca Martínez no estudiaba desde hace 15 años y hoy cursa el primer y segundo año de secundaria. Alegre porque sí puedo aprender más y puedo llegar a tener una carrera. El índice de analfabetismo en este municipio es del 0.092% y se proponen erradicar este dígito. Belkis Urrutia, lo que se vive.